Una sección de la falla del terremoto de Turquía de febrero sigue intacta y bloqueada, señal de que las placas allí pueden, cuando la fricción se intensifique, generar otro sismo similar al ceder. Esa es la conclusión principal de un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Southern California que se acaba de publicar en la revista Seísmica y que predice dónde puede ocurrir otro nuevo terremoto devastador. Usando sensores remotos, el geofísico Silvain Barbot y sus colegas investigadores documentaron el terremoto masivo del 6 de febrero que mató a más de 50.000 personas en el este de Turquía y derribó más de 100.000 edificios. El sismo principal fue de magnitud 7,8, seguido de una réplica de magnitud 7,6 en una falla separada más al oeste y otro terremoto ocurrió dos semanas después con una magnitud de 6,4% el 20 de febrero, un trazado de datos que muestra la actividad sísmica y la cantidad de deslizamiento a lo largo de las fallas. El área debajo del distrito de Puturge, en Turquía, muestra un enjambre de actividad sísmica a lo largo de la falla, pero sin deslizamiento. Esto significa que parte de la falla está bloqueada o atascada, pero es probable que se deslice en algún momento en el futuro, por lo que avisan que la población debe estar preparada.